El gobierno municipal en coordinación con la dirección de Panteones de Gistapaluca ya está afinando detalles para recibir las festividades de los fieles difuntos. El director de la jefatura de Panteones, Alturo Alejandro Chapanieto, comenta que se está llevando a cabo la pinta de las bardas de todas las fachadas del municipio, ya que la presidenta Marisela Serrano Hernández está muy interesada en que los distintos camposantos del municipio luzcan en buen estado por dentro y por fuera. Todo estuvo en orden y hasta ahorita creo que la gente ha estado satisfecha con el trabajo que se le ha estado brindando, tanto en el Panteón directamente como en la jefatura de Panteones. Y principalmente la preocupación de la presidenta es que la gente tenga una buena atención y que se le cobre lo correcto, lo que marca la ley nada más. De hecho, como verá, ahorita ya están pintando también ahorita las fachadas de los Panteones para darle una mejor presentación, que es una de las partes más preocupantes de la presidenta. Durante los días de la celebración se llevará a cabo un operativo especial por parte de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y bomberos, quienes estarán al pendiente de la seguridad de los asistentes. Por otra parte, Odapas abastecerá de agua las piletas de los diferentes Panteones. Son panteones que tienen más de 100 años ya de existencia. Inclusive tenemos tumbas, una de las más viejas tumbas es de 1875, me parece, 1878, por ahí más o menos, son las más antiguas. Y actualmente en el Panteón radican alrededor de 4.775 tumbas en ese Panteón. Este miércoles comienza a llegar la gente a realizar la limpieza y pintas de las tumbas de sus familiares finados. Y se pretende que los Panteones reciban a miles de personas que permanecerán con sus difuntos gran parte de la noche del 1 y del 2 de noviembre. El horario en el que estarán abiertos los Panteones será de 7 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, las personas que soliciten pasar la velada con sus difuntos podrán hacerlo. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez. ¡Gracias!